Carbure se encuentra una vez más en el ADM de Sevilla. Es una cita obligada para todas las empresas del sector aeroespacial. Tiene una vital importancia para nosotros, ya que tenemos cerrado más de 50 encuentros B2Bs donde vamos a potenciar nuestras relaciones con nuestros clientes, conocer cuáles son sus nuevas necesidades, al igual que podemos ofrecerle nuestros servicios como son el Manufacturing Engineering, el Engineering Manufacturing y sobre todo nuestra nueva línea estratégica como son los productos con sensores, material sensorizado e igualmente la robótica colaborativa. Carbures actualmente está trabajando con dos nuevas líneas estratégicas como es la robótica colaborativa y las estructuras sensorizadas, o lo que son estructuras inteligentes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde nos estamos dirigiendo? ¿Y por qué la importancia de poder contarlo aquí en ADM? Actualmente estamos poniendo sensores en las estructuras para saber su comportamiento en tiempo real y poder hacer un health monitoring y tener un conocimiento preventivo de lo que le está ocurriendo a esas estructuras. Igualmente estamos trabajando con robots colaborativos, lo que son los denominados co-bots, entrando en lo que es la industria 4.0 de lleno, que Carbures lleva muchísimo tiempo trabajando y aplicando todo nuestro conocimiento para hacer los procesos más perfectos, que seamos más competitivos y tener un nivel de excelencia tecnológica adecuado a los tiempos en los que se están moviendo y con las demandas que están haciendo nuestros clientes. El poder estar en la industria 4.0 con robots, con inteligencia artificial, visión artificial y que todos estos robots tomen decisiones, hacen que los procesos sean más precisos y que los costes sean menores. Con lo cual la industria 4.0 en la que está envuelta ahora mismo Carbures viene para quedarse y para ayudar a todo el proceso productivo a ser más eficaz y más eficiente. ¡Gracias!